El Ministerio de Salud inició este 24 de julio su campaña en contra del zancudo. La ministra de Salud, Ana Borellana, explicó la tendencia en los casos de dengue en el país. Nos preocupa también el aumento de casos de muerte por sospecha de dengue, de los cuales tenemos 11 casos, de los cuales dos sí ya son confirmados y la mitad de los casos, los nueve restantes que están en estudio y en auditoría clínica, ahora cuatro son niños, cinco, perdón, son niños. Guatemala y Honduras han declarado emergencia nacional por casos de dengue, mientras que el director de Protección Civil detalló los departamentos más afectados en El Salvador. Quiero decir que son en la zona occidental, son ocho, Atiquizaya, El Refugio, en Aguachapán, San Sebastián, Salitrillo, Santa Ana y el municipio de Santa Ana, también San Antonio del Monte, en Sonsonate, Santa Catarina, Mazahuat, el municipio de Sonsonate como tal también, y en la zona central, el municipio de Colón, que es Altepec, en La Libertad, Guazapa y Nejapa, en San Salvador. Como parte de las medidas del plan, se planea eliminar criaderos de zancudos en las escuelas de todo el país. Reportado por la prensa gráfica, Víctor Cea.